Una pregunta, ¿por qué usted era mucho más dura con Néstor Kirchner que con Cristina Kirchner? Porque él era jefe de una asociación ilícita y ella no. Ella es heredera del dinero de esa asociación ilícita. Este es el problema. Vamos a ver qué hace. Si devuelve los 10.000 millones de dólares que acopió el jefe de la asociación. ¿10.000 millones? Y del orden de los 10.000. Cuando uno cuenta obra por obra, y cuando uno cuenta las ganancias de las empresas que son testaferro, estamos allí. Usted tampoco habla de corrupción últimamente. ¿Usted cree que durante el periodo de Cristina Kirchner la corrupción desapareció? No. Pero no es la misma voracidad de Kirchner. Kirchner recibía bolsas de dinero de todos lados todos los días. Todos los días. Jaime iba con la bolsa de dinero. Fulano iba con la bolsa de dinero. Es una cosa escandalosa que se tiene que juzgar porque obviamente tiene que devolver el dinero.